delicioso pescado frito muy rico magi magi o pez dorado ya lo has comido es un pescado delicioso fabuloso es un filete que no tiene huesos o espinas ya está listo voy a comenzar agregarle ajo en polvo lo voy a condimentar a mi estilo un poquito de comino que rico pueden condimentarlo al estilo que ustedes quieren y miren no vamos a usar harina ni huevo nada de eso le voy a poner pimienta blanca porque de esta manera no se me quema y la pimienta blanca es algo dulce muy rica y para finalizar un poco de sal le agregan al otro lado también no sólo a un lado miren hay que agregarle este colorante que se llama sazón goya que lleva chote en polvo y lleva culantro o cilantro y le da un color muy bonito todavía agarra un color más bonito que el salmón esto lo pueden comprar en supermercados es muy barato ese polvo y bueno lo que le tenemos que agregar también a este lado todos los mismos ingredientes y es una receta que se hace en dos o tres minutos no tienen que usar horno no va a quedar muy cocinado y se van a chupar los dedos en una cazuela agregan solamente un poquitito de aceite no mucho una vez que el aceite esté medio caliente ponemos el filete de pescado y solamente vamos a esperar tres minutos a fuego lento no lo pongan la llama tan alta por favor este es el tipo de pescado miren es de hawaii le dicen magi magi y lo compro en caja es un pescado que tiene un aspecto que pareciera un dolfín o delfín y ya viene en filete viene congelado lo que hago es que lo dejo en agua fría y después de unos ocho o diez minutos está suave lo saco de ahí y lo cocino lo podemos hacer ceviche se puede hacer encima de una parrilla pero esta vez lo vamos a cocinar frito muy rico se voltea y comienza a agarrar un color guau miren qué rico eso divino fácil de hacer en su casa que te parece te gusta el filete de pescado si no lo quieres freír lo puedes poner dentro del horno y se cocina rápidamente ya terminamos eso fue todo guau ahora lo vamos a poner aquí en un plato pueden poner arroz o puré de papa al final de este vídeo en la cajita de descripción le voy a dejar el enlace de cómo hacer un arroz que mi esposa cocinó hace tiempo y también le voy a dejar el enlace de esta salsa para pescado pollo cerdo lo que ustedes quieran es una salsa divina al final del vídeo hagan clic con la cajita de descripción y damas y caballero así cocino yo el pescado dorado rápidamente deliciosamente y lo sirvo con arroz y una salsa fenomenal que te pareció dale me gusta por favor de un comentario y comparte el vídeo bueno espero que te animes porque esto es algo divino ahora también tengo receta de salmón y de otros tipos de filetes de pescado como tilapia todo eso están al final de este vídeo adiós tenga un buen día buena tarde y buena noche miren cómo queda cocinado y la salsa le da un sabor espectacular